No voy a desistir ante un fracaso, a la posibilidad, a la grandeza, de crecer, de luchar junto a mi pueblo, con el canto la iderrifle el fuego, mira como nos temen los pequeños, al oír el murmullo vuelto grito, no soportan lo limpio en la mirada, si en un beso te llamo camarada. Gracias.